hola que tal muchachos como están yo soy alejandro y nosotros somos leyenda zeta súper limpios así es el día de hoy vamos a hacer el showcase de cool strength no lo tenemos pero vamos a ser como de un amigo vamos a hacer como que vamos a hacer como que lo hacemos yo lo voy a ir haciendo allá porque yo digo a cabrón bueno mientras tanto ustedes van a seguir podiendo ver su pantalla yo estoy aquí solo triste y desamparado pero está muy sencillo la verdad vamos a ver qué tan chido es este este culé no yo me estoy llevando una categoría transformation bush no que justamente si se pueden dar cuenta aquí nos acaba de ir súper chido con este personaje porque viene con dos bueno con su pefo que es el cooler última forma físico y con con el cooler que es su suporte así es hola muchachos ya volvió ya volvi cómo estás nada así es para apoyar más más para apoyarnos en leyenda z así es pero bueno muchachos ahora sí que este cooler antes se decía que es la mejor unidad del juego porque antes de que el abilce antes de que el abilce es correcto porque la verdad dura poquitos no a mi chico y la verdad muy muy poquito pero porque dicen esto y porque ahorita sería como la mejor y war de todo el juego porque cuando se transforma es ataque 180 por ciento y lanzadas tiene chance de lanzar dos o no un súper ataque entonces un ataque que tiene chance de ser súper ataque y esta que a defensa esta que a ataque y si es un pure saiyans o hybrid saiyans garantiza un crítico entonces entonces si si de repente llévenselo contra pinche goku justo es que justo es tanto bills como ese son buenos contra ese evento entonces vale la pena muchos no a ganjones va a regresar en el aniversario para regresar eventualmente en el aniversario en el aniversario miren a ribrian como se transforma hace mucho pero pues así la cosa muchachos ribrian del amor ahora sí que así la verdad no les recomiendo que hagan somuna ahorita porque justo en el banner de bills que es mejor carta que este wey también viene este cooler entonces neta vale la pena que guarden sus piedras un poquito después del aniversario que guarden tantitas más para que puedan a ver si no la caen los pendejos del global wey que lo saquen antes y lo saquen el pinche bills antes del aniversario un comentario de hecho puso pusieron por ahí en un vídeo de hay ojalá lo saquen antes del aniversario ojalá que no pendejo de hecho al contrario porque se te gastan todas las piedras y ya no tienes para el aniversario y luego lloras que no haces nada y borras el juego así es como nuestro amigo pepe que borró su juego se acuerdan de pepe nuestro amigo que borró su juego sí 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 y saben que él tampoco ya no juega se acuerda de seman que alguna vez ya lo habíamos mencionado en varios videos ya no juega él tampoco juega ya ya no se ha abandonado sí como como anto gul como anto ay el anto se le extraña se le extraña se le extraña pero también ya no nos ha escrito ángel el otro día nos escribí el no lo pelamos ¿en serio? sí güey no lo vi en ups este Yamato Norochi saludos amigo perdón Yamato luego te contestamos sacando este video sí porque yo no yo no estaba consciente de eso honestamente honestamente yo sí lo vi y era como estaba haciendo mi tesis fue como ay chipe eso estaba haciendo mi tesis estaba haciendo mi tesis güey estaba haciendo mi tesis güey sí cabrón sí sí igual y este ¿cómo es con tu tesis? no muy bien güey no no muy bien güey ok ok chicos si ustedes están haciendo su tesis mucha suerte de la vida si no están haciendo la tesis pues ya les llegará el momento y si ya la hicieron qué mal pues qué chingón qué mal no debieron haberla hecho a la verga está comenzando a transformar yo no entiendo para qué son las tesis pero bueno yo tampoco siento que se quedan ahí estancadas no pasa más sí eso es una tesis por definición cosa que se va a quedar estancada cosa que adquiere polvo güey esa es la definición wow oye no sabía esa definición sí 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 súper famosa güey oye Ribrián es chida eh sí sí oh Leti salud gracias a Leti si es que llega a ver nuestros videos el amor el amor no mames baby güey está muy cagado el adivina quién le está pegando güey culer gigante güey ahora resulta que el metaculer güey gigante es más chiquito que culer final forma lo mejor es este ahorita se va pegando a a golden cooler y también se vea muy cagado es una mamada güey pero bueno yo ya acabé ya acabaste ese desmadre mira ahí viene Ribrián a dar su su cañón de la mort sí yo todavía no porque sí está está tardando güey sí ya sé güey uy mira ahí va su active skill ¿la activamos? sí pues es la transformación pam 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 mira nada más qué chingón soy tómame una foto como una de tus putas francesas no por favor pero bueno ya está ya está ya está ese momento es chido la mascarita es como esas figuras super del mercado que no mames se le podía cambiar la arma pero bueno ¿te esperas? no güey no me quiero esperar no te esperas no güey mira le pega por pie un poquito no le pega por nada por nada mira eso muchachos se le llama confrontarte a ti mismo no voy a ser del mismo tamaño en teoría vamos a ver no ya no mira esto ya se encogió el otro güey tan bamada bolas pega fuerte pega fuerte la neta si está chido aparte espero que este güey aguante yo también espero eh güey ahora le super crítico y pedo güey o huevo pops o me mames pops o pues ya mamos güey nah se aguante se aguante está bien pues bueno muchachos esto fue el video ya sé que Pris se le está matando pero estáis agriendo el video esperemos que les haya gustado este video muchachos si les gustó este video denle like suscríbanse comenten compártan ládense las manos no se acaben los jabones y los geles sanitizantes del super por favor y bueno muchachos sigan docaneando y como siempre ahorren piedras adiós